Hola, y bienvenidos a Canal 1 Noticias en Nueva York. Soy Sebastián. Hoy tenemos un día muy concurrido. Presidente Obama declaró guerra contra New Zealand porque quiere más kiwis por los Estados Unidos. También, Mel Gibson descubrió que tiene un hijo a quien perdido de vista hacía mucho tiempo. Ahora, es tiempo por el crimen. Vamos a Rio de Janeiro para ver la guerra de dos carteles de drogas. Lucas Dinero está allí en la escena. Hola, Lucas. Hola, Sebastián. Actualmente, la guerra de drogas terminó la semana pasada y vida de Rio de Janeiro es normal otra vez. Pero todavía hay mucho crimen en esta ciudad. Gracias, Lucas. Vamos a Pedro Gordo en Canadá por el crimen allí. ¿Pedro? Hola, Sebastián. Ayer una mujer vieja fue arrestada por jaywalking. Ella está mirando a una sentencia de vida. Canadá es tranquila otra vez. Gracias, Pedro. Es bien para oír. Y entonces, es tiempo por los deportes con Elias Burrito. Elias. Hola, Sebastián. En el mundo de deportes, los Celtics ganó contra el Heat. Rondo metió 26 puntos y 10 asistos, a pesar de recibiendo muchas faltas. En fútbol, David Beckham fue enviado a los Red Bulls de Nueva York. Entonces, los Juegos Olímpicos de invierno se acerzan y un equipo de Jamaica está entrenado por el evento de Babsley. Desinfortunadamente, no tienen nieve en Jamaica. No tienen mucha casualidad. Finalmente, después de un debate muy largo, la Asociación Nacional de Deportes decidió que un NASCAR no es un deporte. Ese es todo para hoy. Sebastián. Oh, lo siento. Estoy muy cansado. Y ahora es tiempo por el tiempo con Alberto Sombrero. ¿Qué está pasando con el tiempo, Alberto? Hola, Sebastián. Tenemos noticias grandes. Huracán Paco destruyó toda la costa oeste. Afortunadamente, nadie murió, pero todas las personas de California están moviendo a Idaho. El presidente está muy en calleto. Bien. ¿Y qué es el tiempo aquí en Nueva York, Alberto? Nieve, 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 Sebastián. Tenemos seis metros de nieve y está todavía nevando. El tráfico de la ciudad está loco. Para la temperatura de la semana, los álgados van a estar en los veintes y los mínimos van a estar en los únicos dígitos. Y eso es todo para hoy. Gracias para mirar y esperamos a verte la próxima vez en Canal 1 Noticias. Gracias. 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 Gracias.